Por mentaliza se forma en el Caribe y amenaza con impactar Guatemala y Centroamérica. ¿Cómo se prepara el país para la llegada de Lisa? ¿Qué dicen las autoridades? Aquí le contamos. Vehículo atropella a grupo de motociclistas disfrazados que celebraban Halloween en la colonia popular de Escuincla. Abre un área de COVID-19 en Cementerio La Verbena, en la zona 7, previo al 1 de noviembre. Hay descontrol en el área donde fueron enterradas las víctimas de la pandemia. Luis Inácio Lula da Silva vuelve a la presidencia de Brasil tras derrotar por poco a Jair Bolsonaro. Un punto de la tarde, muy buena semana. Qué gusto me da poder saludarle y, como siempre, darle a conocer las noticias más importantes que han marcado la jornada. Comenzamos de inmediato con la información. En el kilómetro 30 de la ruta del Pacífico, un hombre perdió la vida cuando chocó la parte de atrás de una camioneta. En un video compartido por la PMT de Amatiklán, captado por las cámaras de seguridad del lugar, se logra ver cómo el bus está cruzando la calle y el conductor del vehículo no frena y se estrella. Al llegar los bomberos, nada pudieron hacer para salvar al piloto. Hasta el momento, no se sabe si el hombre tuvo algún problema de salud que hizo que no pudiera frenar. La víctima fue rescatada con equipo especial de extracción vehicular. El conductor del vehículo queda de una vez fallecido en el lugar. Somos PMT de Amatiklán. Estamos a tu servicio. Trabajamos para servirte. Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 235 en el área de Morales y Zaval. Fue una múltiple colisión que involucró un camión, una camioneta y un microbus. El incidente provocó la muerte de cuatro personas. Dos fallecieron en el lugar y las otras dos cuando eran trasladadas a un centro asistencial. Debido al accidente, el paso en ambos carriles quedó cerrado para poder hacer los trabajos de rescate de las víctimas, además de un trabajo de limpieza. Un cabezal que transportaba bobinas y un cabezal sabadoreño con el furgón vacío fueron los protagonistas de una colisión en el kilómetro 29.8 de la ruta CA9 con dirección al sur. En el lugar quedaron los dos automotores destruidos y obstruyendo por completo los carriles. Según la información de Provial y de la Policía Municipal de Tránsito de Escuintla, los pilotos no resultaron heridos. Solo se registraron daños materiales y un gran congestionamiento en el lugar. Bomberos voluntarios se trasladaron al kilómetro 41 de la ruta que conduce de Palín a Escuintla luego de recibir varias llamadas sobre un vehículo incendiado. Se trataba de una cisterna que se prendió en llamas. Los bomberos utilizaron espuma química para apagar el fuego, además de 850 galones de agua para evitar que el fuego se propagara al furgón. Según el piloto, que resultó ileso, se dirigía del puerto al municipio de Villanueva cuando inesperadamente inició el fuego. La celebración de la noche de Halloween que realizaban jóvenes a bordo de sus motocicletas terminó tras el accidente que provocó que el conductor de un vehículo que arrolló a parte de la caravana que participaba en el evento. Vamos con Carlos Paredes, quien nos cuenta los detalles y lo sucedido. Gracias, Rocío, por el cambio. Muy buena tarde a la audiencia de Guatevisión. En efecto, estos jóvenes habían organizado para que el día de ayer, entre la tarde y noche, salieran a festejar Halloween. Esto a bordo de sus motocicletas. Todos estos iban disfrazados de sus personajes preferidos. Estos motoristas empezaron a circular por las calles y avenidas del casco urbano de Escuintla. Sin embargo, posteriormente y conforme iba entrando la noche, decidieron empezar a circular por las diferentes colonias. A su paso, estos iban provocando tráfico vehicular, algo que no fue muy bien tomado por algunos escuintlecos. Es el caso de este incidente, el cual ocurrió en la sexta calle, sector B, de Colonia Popular, en donde un hombre, aparentemente en estado de ebriedad, pues arrolló a estos jóvenes. Este fue identificado como Víctor Rolando Aguja, residente de la tercera calle de Colonia Independencia, siempre de la misma zona. Cometar que, en tanto, los heridos recibieron asistencia médica por socorristas en el sector, no necesitando el traslado de estos. Agregar que la persona implicada en este hecho, pues, no fue capturada ni consignada debido a que no hubo parte pidiente en el hecho. Tras este incidente, la actividad fue suspendida y cada uno de los participantes optó por irse hacia sus residencias. Desde Escuintla, para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Guatemala se prepara para la llegada de la tormenta lisa que se desplaza por el Mar Caribe y que impactará a partir del miércoles el territorio nacional, provocando lluvias y fuertes vientos con efectos en varios departamentos del norte, occidente y sur del país. Vamos ahora con Henry Montenegro a conocer la información. Henry, ¿cómo estás? Compañeros en el estudio, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Y bueno, contándoles que será a partir del miércoles cuando se incrementen las lluvias en el territorio nacional, esto derivado del acercamiento de la que yace en este momento la tormenta tropicaliza, la cual se ubica actualmente en el Mar Caribe y que tiene como parte de la trayectoria impactar el territorio nacional en los siguientes días, esto ingresando por Belice y posteriormente trasladándose o atravesando Petén. Es la previsión que se tiene en el momento por parte de las autoridades. Sin embargo, la principal preocupación para las autoridades radica en que ésta ingresaría al territorio nacional como un huracán categoría 1, es decir, con vientos superiores a los 118 kilómetros por hora, que es la característica principal que tienen los huracanes, que es el incremento en el viento. Sin embargo, en cuanto a la cantidad de lluvia, se estima que sea igual al paso también de la tormenta Julia. Otra situación que preocupa a las autoridades está relacionada principalmente a que impactará o afectará principalmente a aquellos mismos departamentos que también fueron impactados por el paso de la tormenta Julia hace tan solo algunas semanas. Y recordando también que aún hay personas que se encuentran damnificadas derivado de esta situación. ¿Cuáles son los departamentos más afectados? Serían Petén, Izabal, Altaverapaz, también Quichegua, Huetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Xuchitepec, Retaoleu y Escuintla. Son algunos de los departamentos en donde se concentraría la principal cantidad de lluvias en el territorio nacional. Sin embargo, ¿cuál es la previsión o qué dicen las autoridades? Ve a continuación. Podría entrar como categoría 1. Es muy improbable que entre como categoría 2, ya que va a estar pasando directamente, según como vimos en la gráfica, de tormenta tropical a huracán 1. Recordemos que esta clasificación se hace respecto a la velocidad de giro que tiene el óptimo. Por lo tanto, es muy poco probable que tenga un aumento tan repetido. No son aumentos discretos, sino que son continuos. Por lo tanto, no creemos que vaya a aumentar. Incluso en el mejor de los escenarios, como pasó con Julia, pueda de que en lugar de entrar como huracán, entre como tormenta. Pero eso yo creo que va a poderse replicar en el constante monitor. Sin embargo, ¿qué pasará con las personas que aún se encuentran afectadas derivado del paso de la tormenta, Julia? Según las autoridades, es que hay más de 4 mil personas que aún se encuentran albergadas en los departamentos en donde se registró la mayor cantidad de lluvias por el paso de este fenómeno meteorológico. Y de esa cuenta, en estos momentos, la coordinación se ha hecho a nivel local para determinar qué acciones son las que se tomarán por parte de las autoridades en cada uno de estos departamentos en donde se prevé el paso o la principal afectación por esta tormenta que ya se la han catalogado como lisa. Todavía estamos con los efectos del ciclismo tropical Julia. Actualmente tenemos 4 mil 771 personas en albergues en los departamentos de Andabarapá, Siquimula, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Petén, Quiché y Suchiteteques. Solo en Izabal prácticamente tenemos 2 mil 555 personas albergadas. Sin embargo, nos hemos preparado como gobierno y producto de ello hemos podido trasladar la ayuda humanitaria a los departamentos que fueron más afectados. Bueno, otra situación que está bajo monitoreo de las autoridades es una masa fría, un frente frío, el cual se ubica principalmente en el área de Yucatán, México y la cual como característica que al momento de que una masa fría de este tipo tiene alguna relación con un huracán o una tormenta tropical, esta lo que genera es que este se estacione o bien cambie su dirección y es eso lo que las autores están evaluando de momento. Sin embargo, ¿qué tanto puede cambiar la trayectoria? Esta indiferentemente de la trayectoria que pueda cambiar por esta masa fría siempre tendrá efectos de lluvia y viento en el territorio nacional según las autoridades. Con imágenes de Juan Diego González, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Diez minutos pasan de la una de la tarde. Importante conocer cómo se encuentra el tránsito en diferentes puntos de nuestra ciudad. Vemos en este momento imágenes completamente en vivo de la avenida Petapa y la 33 calle en la zona 12, justo frente al ingreso de la Universidad de San Carlos de Guatemala. A esta hora de la tarde no se registra congestionamiento vehicular por si tiene usted que realizar alguna diligencia. Si llegara a presentarse algún tipo de congestión, recuerde que puede utilizar como ruta alterna el periférico, calzada Atanasio Etzul y calzada Aguilar Batres. Tras dos años, familias logran visitar a sus familiares fallecidos por COVID-19 en el cementerio La Verbena y así emplorar sus nichos. Tenemos el reporte en tan solo minutos. ¡Qué jugada! ¡Qué emoción! ¡Qué gol! ¡Qué bonito! La hamburguesa mundialista de McDonald's se dipea y se disfruta. ¡Los fans piden tres sabores! Che, la chimichurri argentino. Cha, mostaza alemana. Y jalapeño mexicano. ¡No! Y tú, ¿con qué sabor saldrás a jugar? Solo en McDonald's. Hoy el despertador sonará a las cuatro de la mañana. Porque a esa hora hablaremos de fútbol y más fútbol. Y cuando llegue ese olorcito a café de la mañana, tal vez habrá un golazo que celebrar con alegría. Y más alegría nos dará ver a nuestros amigos, a nuestros vecinos y familia, todos juntos. Porque al final, todos somos fútbol. Y juntos nos apasiona disfrutarlo. Simán. Somos fútbol. Guatevisión. Lo mejor que ves. Qué gusto saber que sigue con nosotros. Quiero contarle que luego de dos años, familias pueden ingresar al área de COVID-19 del Cementerio La Verbena e identificar en dónde fueron enterrados sus familiares durante la primera etapa de la pandemia en Guatemala. Vea usted. Domingo al área COVID-19 del Cementerio La Verbena en la zona 7 capitalina. Con flores, cruces y algunas decoraciones recordaron a sus familiares difuntos luego de dos años que no se les permitía ingresar a ese lugar. Algunas familias se encontraron con el inconveniente de no encontrar la tumba de sus seres queridos. Algunos denunciaron que la administración no tuvo el control para poder enterrarlos y poder identificarlos. Es el ejemplo de Amanda Pérez, quien denunció que la administración le indicó dónde se encontraba su suegra. Sin embargo, Pérez mencionó que dos familias se juntaron en la misma tumba y ahora no saben quién es el que está enterrado en el sitio. La que está ahí no sabemos realmente si es mi suegra. Esa familia sí ya le dijeron que es en un lugar y ese lugar ya tiene otro nombre. Entonces aquí no han identificado, no sabemos si está correcto o no está correcto. Hasta ahorita están verificando. Ya en el cuadro anterior ya hay varios errores y están identificando y están diciendo que el que ya tiene el nombre no es él, sino que es otra persona. Entonces realmente esto es indignante. O sea, ya hemos pasado por suficiente para que ahora nos digan que donde está nuestro ser amado no es él. Según Pérez, la administración culpó a los sepulteros por realizar el trabajo, ya que no pertenecen al área administrativa. Según Nery Gómez, auxiliar administrativo en el área COVID se tiene registrado a 1,191 hombres y 590 mujeres, con un total de 1,781 personas sepultadas. Fue una gran alegría. Sí, créanme que desde las 5 me levanté temblando, nerviosa, como que si la hubiera venido a reconocer, porque la verdad es que fue algo tan intenso. Para mí fue muy intenso estar aquí con ella. Ahí sí que cuando estábamos aquí presentes, pues le dijimos presente a ella aquí, presente, porque ninguno estaba con ella, murió. Con imágenes de Elmer Barria, reportó para Noticiero Guatevicio, Fernando Cabrera. Como vemos, familias llegaron este domingo al área de COVID-19, el cementerio de La Verbena. Varias de ellas tienen algunas dudas con flores, cruces y algunas decoraciones. Recordaron a sus familiares difuntos, luego de dos años, que no se les permitiera ingresar al lugar. Vamos en este momento con Fernando Cabrera para que nos cuente un poco más acerca de estas dudas que han surgido, ya que varias personas aseguran que no logran identificar realmente si se trata de sus familiares o no quienes están enterrados en este lugar. Fernando, ¿cómo estás? Gracias, Rocío. ¿Qué pasaría si usted al momento de visitar la tumba de su familiar se topa con otra familia que indica que también ahí se encuentra su difunto? Este es uno de los casos y muchos de los cuales están surgiendo aquí en el área COVID del cementerio de La Verbena desde que se aperturó esta área para que todas las personas puedan ingresar a visitar a sus familiares. Tenemos el caso de ayer de dos familias que se toparon en la misma tumba, una asegurando que se encontraba su suegra y el otro asegurando también que se encontraba su papá. Derivado a esto, muchos casos han surgido aquí en el cementerio de La Verbena, por lo tanto, la administración ya no ha dejado que se construyan estos tipos de nichos o estructuras en las tumbas hasta que no tenga la certeza que se encuentra el difunto de cualquier familiar. Fíjense que dice que una señora ya mero le daban un infarto de ver que ya le habían construido y que no era su muerto porque se juntaron dos familias ahí diferentes, ¿verdad? Que dije, diciendo que ese era su muerto y la otra señora decía que no era de ella, pero ahora dieron orden de que ya no va a haber, ya no se puede construir. Según la administración del cementerio, aquí en el área de COVID del cementerio de La Verbena se encuentran 1,781 personas, por lo que ahora todos los familiares que quieran venir a visitar a sus difuntos les queda únicamente confiar en la administración, debido a que si regresamos en el tiempo, en ese entonces donde estaba la primera etapa de la pandemia, las puertas del portón del cementerio se cerraban y únicamente podían entrar los sepultureros y aproximadamente solo una persona, por lo tanto estaremos dando mayor información en la siguiente emisión de tanto de las seis como también de las nueve de la noche, con imágenes de Carlos Hernández, reporto para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Para que tengas un Octubre sin Sustos, CFS te apoya con tu seguro en su totalidad. Octubre sin Sustos con CFS Corredores de Seguros. Presenta. 17 minutos pasan de la una de la tarde, el viernes último un niño de unos ocho años cayó a un pozo artesanal de unos 50 metros de profundidad en la aldea Vistas del Sol en San Andrés Itzapa, en Chimaltenango. La información compartida por Toledo da cuenta que el pozo está a la orilla del camino sin ninguna señalización, lo que pone en peligro a todas las personas que caminan por esta comunidad, pues puede ocurrir una tragedia. Finalizamos con el reporte que nos envió Johnny, se trata de un video que muestra la riña que protagonizaron pilotos del transporte pesado y de microbús en una de las salidas de San Marcos. No hay información clara sobre lo ocurrido, sin embargo, es una muestra de la falta de tolerancia y de profesionalismo de los pilotos, así lo reportó nuestro televidente. Vemos estas fotografías que recibimos de San Cristóbal en Misco. Se trata de imágenes que muestran a un pick-up que no porta la placa en la parte trasera. Nuestro televidente pide a las autoridades de tránsito que toman en cuenta este tipo de vehículos que circulan por las carreteras sin cumplir con la ley. Para que tengas un Octubre sin Sustos, CFS te apoya con tu seguro en su totalidad. Octubre sin Sustos con CFS Corredores de Seguros. Continuamos con las noticias. Desde las 4 de la madrugada de este lunes, cientos de quetzaltecos visitan el Cementerio General para engalanar las tumbas de sus difuntos a dos años del comienzo de la pandemia. A esta hora, este camposanto reluce con los colores de las flores que adornan las tumbas. Vamos con Maynortalk para que nos cuente los detalles. Maynort, ¿cómo estás? Rocío y televidentes de Noticiero Guatevisión, les deseo un buen comienzo de semana. Rocío, para comentarte que este lunes, 31 de octubre, cientos de quetzaltecos visitan el Cementerio General de esta ciudad para adornar las tumbas de sus fieles difuntos. Y es como todos es sabido, que desde hace dos años estaba prohibido ingresar a los cementerios debido a las restricciones que impuso la pandemia. Pero a partir de este año y que la pandemia ha tomado otro rumbo, las autoridades ya permitieron el ingreso a los cementerios. Y Quetzaltenango era la ciudad donde el cementerio permanecía cerrado. Hace aproximadamente unos 20 días que las autoridades municipales le dieron luz verde para que las personas pudieran visitar las tumbas de sus difuntos en este cementerio. Y pues bueno, hay colorido, hay bastante afluencia de personas que están visitando a sus seres queridos en este 31 de octubre. Y mañana 1 y 2 de noviembre, pues espera que sean abarrotadas estas instalaciones de este camposanto en esta ciudad de Quetzaltenango. En las siguientes emisiones de Noticieros Guatevisión, nosotros estaremos ampliando esta cobertura en torno a la visita de cientos de personas de Quetzaltenango que visitarán los diferentes cementerios. Reitero, para visitar después de dos años que estaba prohibido ingresar a los campos santos, visitar las tumbas de sus fieles difuntos. En Quetzaltenango, para Noticieros Guatevisión, Maynortoc. Continuamos ahora con imágenes del tránsito fuerte. Carga vehicular se registra a esta hora de la tarde en Periférico y Calzada Aguilar Batres para que pueda usted tomarlo en cuenta. Un área bastante transitada todos los días y podría haber aún más carga vehicular en horas de la tarde para que lo tome usted en cuenta. Respete siempre los límites de velocidad y las señales de tránsito. Barrileteros de Zumpango, Zacatepeque, se preparan para el Festival de Barriletes Gigantes previsto para el primero de noviembre y recibir a decenas de personas. Tenemos los detalles al volver. Estamos de vuelta con las noticias. El primero de noviembre, las familias guatemaltecas tienen como tradición degustar el fiambre. Sin embargo, ahora los chapines que viven en el extranjero están adoptando la costumbre y es por eso que las exportaciones también están creciendo. Vamos con Paula Ozaeta para que nos cuente los detalles. Paula, qué gusto saludarte. Sí, Rocío, buenas tardes. Les hemos hablado en varias ocasiones sobre el mercado nostálgico, es decir, los productos que hacen que los guatemaltecos que viven en el extranjero sientan más cerca a las tradiciones y a su país. Esto es lo que está pasando con el fiambre. Según datos de AGEXport, hay personas en Estados Unidos y Europa que están buscando adquirir los productos para hacer el fiambre y eso ha hecho que las exportaciones incrementen. Existen dos razones principales por las cuales estos productos se exportan. El primero sería el mercado nostálgico que serían todas esas personas que suelen habitar en países extranjeros y que al momento de dar esta fecha tan especial pues desean comprar los ingredientes y elaborar ellos su fiambre. Y también existen las exportaciones por otros motivos ya que Guatemala produce productos de excelente calidad que son muy demandados en el extranjero. Y para dar algunas cifras interesantes en exportaciones de preparados de legumbres que serían todas las conservas se han exportado 47.3 millones de dólares esto a agosto de 2022. En el tema de las legumbres y hortalizas frescas se han exportado 178 millones. Y en el caso de embutidos como lo son los chorizos, salchichas, domenizas y jamones se han exportado 17.5 millones de dólares también a agosto de 2022. Pero en el extranjero los guatemaltecos están innovando la receta con otros productos. Rivera nos explica un poco más. Hemos visto que en mercados desarrollados pues cada vez encontramos un consumidor más ético, más preocupado, que busca que todos sus productos pues tengan un origen ético, que se le dé una renumeración justa al productor. También buscan productos que sean amigables con el medio ambiente. Y también vemos que muchos consumidores pues están uniendo a esta tendencia del veganismo y del vegetarianismo donde suelen buscar productos sustitutos y también es algo que hemos observado en el mercado de embutidos donde pues ya en varios países como Europa y Estados Unidos existen embutidos que son en realidad a base de plantas. Productos como por ejemplo prosciutto, jamones e incluso tosini que lo que buscan es imitar tanto la textura y los sabores así como la forma visual de estos productos. También destacan productos de alta calidad provenientes de ganado con una alimentación exclusivamente natural. Asimismo se han reportado productos con empaquetados de conveniencia donde se encuentran distintos tipos de embutidos combinados. Por ejemplo con quesos y aceitunas que pueden venderse en Estados Unidos hasta por 12 dólares. Rocío con esto regreso contigo. Buenas tardes. Y continuamos hablando acerca del 1 de noviembre. Los artistas barrileteros de Zumpango, Zacatepeques se preparan para la edición 46 del Festival de Barriletes Gigantes previsto justamente para el primero. Veamos. Antiguamente los espíritus de las ánimas en pena venían a molestar a las ánimas benditas del cementerio. Los ancianos del pueblo le van a dar una recomendación a los vecinos en donde ellos pueden fabricar algún tipo de artefactos que puedan chocar con el aire. Y entonces se les ocurrió manifestar este tipo de de ahuyentar a los espíritus malos por medio de los barriletes hechos con papel. Este es el relato de una leyenda popular de Zumpango, Zacatepeques que llegó a convertirse en la máxima expresión cultural y artística cada primero de noviembre en este municipio pues los pobladores han logrado plasmar en el papel china el respeto por las costumbres y amor a la madre tierra mismos que fueron inculcados por los abuelos. Con el paso del tiempo los propios vecinos empezaron a fabricar estos barriletes en el entorno familiar entonces van combinando no solamente la tradición de lo que son los diseños de los textiles sino que también con el colorido que también se manifiesta en los textiles de traje regional de Zumpango, Zacatepeques y de otros pueblos cerradaños al mismo. Las manos de los zumpangueros le dan forma a los rostros y figuras sobre los lienzos de papel china en el que año con año han ido perfeccionando la técnica y el trazo. Por esa razón fue declarado en febrero del presente año como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación la técnica de elaboración de barriletes gigantes. El grupo de barrileteros Panimaquichunpan con 13 años de trayectoria en esta elaboración ven con entusiasmo como el festival de barriletes gigantes se ha convertido en la cuna del arte y la creatividad para los jóvenes zumpangueros. Pues en este caso Guatemala se demuestra que hay mucha capacidad en el arte entonces para nosotros es representar o es ser una pequeña parte o una cuna del arte plasmado en papel de chino. Palot Estante Espíritus con 17 años de historia es uno de los grupos que conserva la técnica ancestral de elaboración puesto que el trazo sobre el lienzo lo realizan a mano alzada y está integrado por miembros de la familia Zulá quienes se preparan con meses de anticipación en busca del tema y diseño que presentarán a los espectadores el próximo 1 de noviembre. En este año el tema que nosotros en este caso vamos a presentar es de con el tema NOJ que significa sabiduría paciencia amor ahí sí que esperanza mucho este Nahual NOJ significa mucho ¿verdad? Este año según los organizadores serán presentados más de 60 barriletes de las distintas categorías en las que se calificarán tema colorido y diseño por lo que se contará con un selecto jurado calificador. Tenemos seis grupos de la categoría ya listo ya encaminado y el barrilete semiterminado a estas alturas que es una alegría tenemos de la categoría B 43 grupos por el momento y queremos también comentarles de que se separó lo que es categoría femenina que ya tenemos cinco grupos de la tierra al cielo es el nombre del festival de barriletes para este año puesto que es un homenaje para las almas que partieron y que después de la pandemia los artistas barrileteros de Zumpango esperan con ansias poder mostrar a los visitantes y al mundo la tradición color y arte de los majestuosos barriletes gigantes reportó para Noticiero Guatevisión Emi Sánchez a la elaboración de barriletes se suma la participación mujeres quienes han destacado en cada festival de barriletes gigantes en Zumpango Zacatepeques veamos algo de lo que nos traen para este año el festival de barriletes en Zumpango Zacatepeques se ha convertido en un semillero de artistas es por ello que la participación de las mujeres ha ido creciendo y trascendiendo a través de los años tal es el caso del grupo de mujeres barrileteras CASLEM que nació por el amor al arte a la cultura el respeto a sus ancestros y a la vida por lo que decidieron plasmarlo en papel de China anteriormente las mujeres eran relegadas a tareas de alimentación o refrigerio pero por segundo año consecutivo participan como un grupo organizado de estas muestras de arte con el tiempo nos dimos cuenta de que también debemos de evolucionar otra vez la participación de la mujer incluir más mujeres incluir a niñas a inculcarlos como todos los grupos de barrileteros el trabajo de la elaboración es realizado únicamente por las noches puesto que la mayoría de ellas son estudiantes trabajadoras e incluso madres de familia pero esto no es un impedimento para que a través de su barrilete envíen un mensaje a las futuras generaciones pues el tema y el diseño para este año va enfocado en la conservación de la indumentaria que caracteriza a la mujer indígena tanto el año pasado como este año nos hemos enfocado en cuanto a lo cultural y social a la vez este año también vamos a hablar un poco acerca de uno de los implementos de nuestra indumentaria maya femenina que hasta este momento también ya se utiliza muy poco el grupo caslem le hace la invitación a las mujeres a que se sumen a este tipo de actividades culturales pues de ello depende que continúe este legado esta invitación ya es como muy personal la que te puedas involucrar en todo lo que nosotros hacemos en la elaboración de barriletes estamos 100% seguras de que esto no solo aporta a nuestra cultura también aporta a nosotros como mujeres y nos empodera como tal reporto para Noticiero Guatevisión Emi Sánchez cientos de niños participaron este domingo en el festival infantil familiar de barriletes como antesala al festival número 143 de barriletes gigantes de Santiago Zacatepeques el cual es patrocinado por Prensa Libre las actividades previas al 123 festival de barriletes gigantes en Santiago Zacatepeques han iniciado este domingo se llevó a cabo el festival infantil familiar de barriletes organizado por la asociación santiagense para el desarrollo cultural en el cementerio de la localidad al que asistieron cientos de padres acompañados de sus hijos para participar para que ellos se incentiven y allá estábamos viendo cuando llegamos allá había una mamá haciendo unos flecos el papá preparándole el frenesío y el niño ahí ya estaba volando eso es lo que queremos que de generación de generación se vaya transmitiendo el arte los padres ven con agrado este tipo de actividades pues incentiva la tradición y cultura del lugar quiero inculcarle esto a mi hijo enseñarle todo lo que yo viví las aventuras la tradición la costumbre que nos enseñaron nuestros abuelos enseñarle también a mi hijo para que él aprenda y llevar la tradición a otras generaciones la exposición de barriletes gigantes de Santiago Zacatepeque es patrocinada por Prensa Libre y Cementos Progreso por lo que se organizó un concurso para que los niños expusieran sus ideas el diseño ganador será expuesto y premiado el 1 de noviembre en el Festival de Barriletes reportó para Noticiero Guatevisión Emi Sánchez huehuetecos desempolvan mausoleos limpian lápidas pintan capillas y viven el regreso al cementerio general tras dos años de estar cerrado por la pandemia May Castillo está en el lugar para informarnos sobre el ambiente que se vive a esta hora buenas tardes May Buenas tardes compañeros en el estudio qué gusto saludarles a esta hora me encuentro en el cementerio general de esta cabecera departamental a la espalda se encuentra la guitarra que es el mausoleo del cantor del paisaje don José Ernesto Monzón Reina que ya tiene algunas ofrendas florales ya ha venido la familia y así como él también en el resto de personas que descansan aquí también ya de a poco los familiares comienzan a acercarse en el preámbulo a lo que es esta celebración del Día de Todos los Santos Siento contenta porque ya pudimos venir a adornar y a celebrar a ver a nuestros seres queridos que ya sabemos que estamos más libres de esta enfermedad que nos estancó dos años pero gracias a Dios ya estamos aquí disfrutando de poder estar un rato con nuestros muertos pues bueno creo que pues es motivo de alegría vamos y compramos nuestras flores venimos a pintar a cuidar y pues esta tradición es muy bonita porque hasta nos celebramos tenemos serenata y pues nos gozamos de poder venir otra vez nosotros nos dedicamos especialmente a hacerle el bien a la gente son sus capillitas y nos gusta mucho porque es una forma de ganarnos nosotros el dinero para poder subsistir autoridades municipales han informado que se está coordinando para que haya un horario extendido es decir hoy y mañana a las 5 comenzó a aperturarse las puertas de este cementerio y estarán cerrándose a las 10 de la noche para que la población pueda tener el tiempo suficiente y acercarse a este cementerio estamos viviendo un ambiente de preparativos sin lugar a dudas la víspera del día de todos los santos que es muy tradicional la visita a los cementerios aquí en Huehuetenango estamos viendo a los vecinos en sus preparativos arreglando sus mausoleos a nivel general vemos pues una algarabía en los vecinos sin lugar a dudas más de 2 años y medio de tener muchas restricciones en el cementerio general hoy en Huehuetenango no solo tiene la fiesta que se vive aquí en este cementerio sino además se vive de una manera muy particular la serenata del día de todos los santos son más de 12 marimbas las que serán distribuidas en el centro histórico y aquí afuera de este lugar en donde nos encontramos también habrá parte del espectáculo que se ha montado para poder rescatar esta tradición y vivir muy al estilo de Huehuetenango esta tradición es el reporte que yo tengo a esta hora con esta información regreso con ustedes a los estudios desde Huehuetenango reportame Castillo Noticiero Guatevisión vamos a un nuevo punto de nuestra ciudad para conocer cómo se encuentra el tránsito vemos en este momento cámaras en vivo en Boulevard Los Tróseres y 18 avenida de la zona 10 libre el paso hacia carretera El Salvador también hacia el obelisco el ingreso a zona 10 por medio de la diagonal 6 también se encuentra bastante libre así que puede usted circular sin ningún problema a esta hora de la tarde El rapero Kanye West podría enfrentar una crisis financiera en tan solo unos meses ¿por qué? le contamos el motivo al regresar este lunes finalizamos nuestro segmento Leyenda Urbana un espacio que busca dar a conocer las historias sobre acontecimientos sobrenaturales que están vivos por medio de la tradición oral familiar y comunitaria nuestro televidente Rosalío Lavarreda nos envió la historia La Llorona en la calle un hecho sobrenatural que ocurrió en Nueva Santa Rosa Amigos de Guate Edición les envío un video tomado aquí en Nueva Santa Rosa mi nombre es Rosalío Urbana y fue tomado a la hora de la mañana aquí en Nueva Santa Rosa es realmente no es una composición no es 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 real quien hizo la grabación fue mi sobrino en en un barrio que se llama Riachuelo desde un segundo nivel y la flecha se la colocó él para que pudiéramos visualizar la silueta que fue captada en el video del celular escúrganse 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 no, no, no no, no el departamento de Zacapa es un territorio repleto de cultura oral Jorge Pinto quien tiene 30 años de ser miembro activo en la asociación Zacapaneca de contadores y cuentos y anécdotas es un escritor y poeta que ha aportado diversos poemas a la tierra tunera así como leyendas que resaltan en el día de todos los santos y los fieles dipuntos este 31 de octubre nos comparte la noche de las ánimas resulta que Carlitos Martínez un cazador de aquellos muy buenos de nuestro departamento de Zacapa casi que todos los días se ocupaba en ir al monte a hacer sus sus trabajos de cacería junto con su perro el canelo durante la leyenda se narra como a las 24 horas Carlos junto a su perro canelo observó unas luces y al no poder cazar nada decidió irse a su casa pero en el camino logró ver a tres figuras con luces que parecían antorchas asustado llamó a su esposa fuera de su hogar y ella le recordó que era el día de difuntos sus nervios crecieron por lo que después de tomarse un trago salió a la calle y cuando estaba allí en la banqueta vio otra vez la fila de como antorchas encendidas que venían bajando hacia la casa donde él vive por lo menos para pasar por frente a él y Dios mío dijo y esto que pasa dijo y entonces se le ocurrió pararse porque también él ha sido muy valiente Carlos se acercó a aquella luz que parecía antorcha y al solicitarla quien la cargaba este le dijo que no podía dársela que se la pidiera al de atrás acá el sacapaneco hizo caso pero la respuesta del otro fue la misma y al llegar al último se percató que quien llevaba la luz era su padre que había fallecido hace tres años papá le dijo va me permite la antorcha y usted que hace aquí en esta fila hijo le dijo el único día que nosotros utilizamos para salir a dar un recorrido por las calles del pueblo a ver a nuestra gente a ver la casa donde vivimos a ver el barrio y a ver todas aquellas cosas que durante 364 días no miramos ese día justo queremos paz queremos tranquilidad luego de la plática con su padre fallecido Carlos ingresó a su casa pensativo desde esa madrugada enfermó y aunque por tres veces fue curado con huevos guaro limones y otras cosas Carlos no mejoró sobre ese líquido le hizo tres curaciones pero Carlitos vino de más a menos fue consumiéndose y consumiéndose ya nunca llegó a ser el mismo dejó de comer dejó de platicar en la casa prácticamente se quedó mudo hasta que finalmente falleció en la cama todo por haber salido en un día de difuntos para noticiero Guatevisión Mayra Sosa la vida sigue tenemos que seguir continuando porque hasta aquí nosotros sabemos cuándo nos vamos a morir no solo sabemos cuándo nacemos son varias las personas que desde ya se están preparando para el festival número 143 de barriletes gigantes en Santiago Zacatepeque vamos a este momento con Andrea Domínguez para que ella nos cuente los detalles y cuál es el ambiente que se está viviendo en el lugar Andrea qué gusto saludarte vamos contigo muy buenas tardes es un gusto saludarte a ti a todos nuestros clientes precisamente hemos llegado a Santiago Zacatepeque un lugar que este primero de noviembre estará exhibiendo más de media docena de barriletes gigantes que han sido construidos por los artesanos desde meses atrás pero que ya ahora se encuentran en la construcción únicamente también de las bases de los mismos a mis espaldas podemos observar cómo se encuentran las gigantescas varas de bambú que son las principales para sostener los mismos y que también serán parte vital para poderlos hacer volar la tarde de este primero de noviembre pero me acompaña Virgilio Cuc quien es promotor de cultura de la municipalidad de Santiago Zacatepeque son más de 140 años de una tradición que se ha ido pasando de generación en generación ¿qué representa para ustedes y cuántos barriletes podremos observar? Muy buenas tardes un gusto de poderlos saludar en realidad son 123 años de tradición los que este año cumplimos y es una tradición que hemos mantenido de generación en generación y este año pues nosotros las asociaciones porque son dos asociaciones las que tenemos acá en Santiago Zacatepeque estarán presentando 17 barriletes de exhibición y dentro de también la categoría de voladores tendremos un aproximado entre 30 a 40 barriletes de vuelo Los tamaños que vamos a poder observar porque incluso ver estas gigantescas varas de bambú ya nos van dando la idea del tamaño que vamos a poder observar entre los más grandes que ya se construyeron Por supuesto los tamaños en el caso de exhibición tenemos de 10 metros hasta 20 metros y en el caso de vuelo son barriletes de 2 metros a 5 metros Virgilio vamos a empezar a caminar también con dirección al cementerio en donde ya se están armando parte de las bases en las cuales estarán instaladas los barriletes pero podemos observar a muchos niños ya volando los mismos esta es una tradición que se pasa de generación en generación ¿cuántos barrileteros aproximadamente participan en la elaboración de los mismos porque al final son artesanos que dedican su vida a realizar estos? Exacto esta es una tradición que inicia desde niños el día de ayer tuvimos el concurso infantil ¿verdad? y entonces tuvimos a niños participando en vuelo de barriletes y ya lo decía ellos primero empiezan con barriletes pequeños después empiezan a hacer sus barriletes de vuelo que son de 5 de 2 de 3 metros para posteriormente ellos integrarse a un grupo de exhibición ¿verdad? entonces ellos se van formando de generación en generación ya muchos de los barrileteros pues ya forman familia entonces ya salen de los grupos y después de ello pues nosotros en cuanto a cantidad de grupos hay una cantidad muy muy fuerte acá entre vuelos y entre exhibición aproximadamente hay más de mil jóvenes que se dedican a este bello arte Virgilio algún tema o alguna temática que tengan después de dos años de pandemia ya este año las puertas abiertas a partir de las 8 de la mañana para todos los visitantes ¿qué van a poder encontrar y también estas recomendaciones que se le hacen a los mismos porque se esperan miles de visitantes? bueno de hecho nosotros ya estamos desde el día de ayer en el cementerio y hoy estaremos trabajando toda la noche hoy toda la noche no se cerrará el cementerio hoy ya están trabajando y pues ellos van a estar elaborando estos aros ya allá en el fondo observamos algunos aros que se están elaborando y pues en cuanto a temática todos los años ellos tienen un tema libre porque los jóvenes expresan a veces temas sociales culturales políticos en donde ellos manifiestan el sentir que tienen a veces sobre los migrantes es decir cada problemática social ellas la plasman dentro de los barriletes de una manera de revolución lo que ellos hacen esto es parte de lo que se espera este primero de noviembre acá en Santiago Zacatepeque son al menos 17 barriletes gigantes que van a poder observar algo que los artesanos han estado haciendo desde hace 6 meses y que este primero de noviembre serán exhibidos acá en el cementerio que tendrá abiertas sus puertas a partir de las 8 de la mañana para todos los visitantes pero también ya desde ya ha observado como hay algunos que están aprovechando los barriletes que están acá con varios jóvenes para poder hacer las respectivas fotografías y como ya algunas personas han venido a adornar precisamente las tumbas en el cementerio con esta información y con imágenes de Roberto López y Luis Macha regresó con ustedes a Estudios Centrales desde Santiago Zacatepeque reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez estamos de vuelta y conocemos ahora el reporte de tránsito en Ciudad de Guatemala con Amilcar Montejo buenas tardes Amilcar buenas tardes muy buen provecho la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala durante esta jornada de lunes le informa en la segunda calle décima avenida de la zona 15 un vehículo se quedó con desperfectos mecánicos se acciona para poder habilitar el paso en el tramo que le lleva hacia el campo Marte por favor precaución por la presencia de técnicos en semáforos en el tramo de la primera calle sexta avenida en la zona 10 donde próximamente se estará construyendo un paso a desnivel retiran pick up con fallas mecánicas del kilómetro 9 en la ruta CA1 Oriente situación que ha dificultado el tránsito desde el Trébol Vistermosa hacia el área de Santa Catarina Pinula colisión vehicular en la 20 calle 25 avenida de la zona 10 bomberos municipales arribaron al lugar por posibles lesionados en la calzada Roosevelt 19 avenida de la zona 11 colisionaron dos pick up y un camión no reportan heridos pero sí dificultad en el tránsito que se dirige hacia el área del Trébol le recordamos que este 1 de noviembre del 2022 estará cerrado el periférico por la última etapa de la vuelta ciclística a Guatemala abarcará desde la colonia Betania hasta la Universidad de San Carlos en el horario de las 8 de la mañana hasta las 12 horas se le sugiere utilizar al máximo los carriles auxiliares del periférico y seguir las indicaciones de los agentes administradores del tránsito somos la PMT Guatemala en todo en más noticias el expresidente izquierdista Luis Ignacio Lola da Silva regresará por tercera vez al poder en Brasil tras vencer por un estrechísimo margen en el balotaje al ultraderechista Jair Bolsonaro que permanece en silencio horas después del resultado el icono de la izquierda latinoamericana de 77 años se impuso por 50,9% de los votos frente a 49,1% para el presidente y excapitán del ejército con casi el 100% escrutado horas después del resultado Bolsonaro de 67 años no había dado ninguna declaración fuentes de la presidencia informaron que se encontraba en el palacio presidencial de la Alborada en Brasilia soy Rosy Olaso y nos despedimos con estas imágenes porque cada 31 de octubre millones de personas en el mundo celebran Halloween una festividad con distintos orígenes con la cual se recibe el día de todos los santos Halloween es una derivación de la expresión inglesa O'Hallows Eve y entre las tradiciones actuales que destacan está el uso de disfraces de distintos personajes así como el famoso dulce o truco con el que los niños salen de casa en casa a pedir dulces las imágenes que vemos en pantalla son de turistas que celebran este evento en Salem la ciudad estadounidense conocida por los juicios por brujería en el siglo XVII ¡Gracias! 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 ¡Gracias!